Macarena García cree que es Rosa. Rosa es un personaje fantástico, pero real. Creo que es el personaje más real de esta historia. Creo que es alguien dulce, alguien cariñoso. Es una persona que se siente cuidada y tiene la necesidad de cuidar. Se siente también sola, como quizá Gárate, pero ella parece tener un poquito más de experiencia. ¡Gracias!